Tras 14 meses de trabajo, las obras del Boulevard del Soterramiento de San Pedro están casi listas para abrirse al público. Una enorme superficie de 55.000 metros cuadrados que en poco tiempo, y gracias a una inversión municipal de 6 millones de euros, ha cambiado su aspecto de manera radical. Ahora que toma forma, los primeros en dictar veredictos son los propios vecinos. Pues mira, yo lo acabo de ver por primera vez en mi vida y me parece estupendo. Me gusta mucho. Para el pueblo de San Pedro es fabuloso, porque le va a dar mucho más ambiente y mucha más vida. Le hacía falta. A mí me impresiona semejante proyecto y va a atraer mucha gente, mucho más turismo también. Hacía falta algo así, que esté más lindo San Pedro. Cuando para aquí se agradece ver algo bonito en el pueblo, la verdad. Y eso es, hombre, para el turismo siempre tener un Boulevard que la gente pueda pasear por las tardes, como tú dices, para los locales comerciales, pues da una mejora para incremento de turismo y de dinero, que es lo que hace falta hoy en día. Los trabajos están al 99% de su ejecución, lo cual implica que estos días se acometen los últimos retoques y se trabaja, por ejemplo, en las concesiones administrativas de las cafeterías. Ya estamos en los remates finales, estamos en torno a un 99% y nos queda, pues, acondicionar las cafeterías, que ahora mismo ya están adjudicadas las empresas concesionarias, la instalación de la pista de patinaje, la instalación también del parque infantil, de la gran superficie parque infantil de 500 metros cuadrados y también, pues, los remates, tanto en la pasarela como ya podemos decir los detalles. El objetivo de tener un lugar de esparcimiento parece más que logrado y también se dan pasos en otra dirección, la de la reactivación económica. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro asegura que se ha detectado un aumento de los negocios en el entorno del Boulevard, como preludio de lo que será el centro comercial del municipio. La apertura, falta de fecha concreta, será en noviembre. Tenemos previsto que a lo largo del mes de noviembre podamos finalizar la obra y poder inaugurarla y, por supuesto, llenarlo de vida, porque consideramos que el centro de gravedad de San Pedro de Alcántara va a cambiar y se va a trasladar al sur. Y hay algo muy importante, es decir, la obra está a punto de finalizar, pero sobre todo nos genera satisfacción y sobre todo el hecho, alegría, el hecho de que nos encontremos en la reactivación económica de todo el entorno. A lo largo de los 55.000 metros cuadrados habrá casi de todo, parques, hasta seis zonas infantiles, instalaciones deportivas, auditorios, cafeterías, espacios wifi, todo para el disfrute del ciudadano. Ha sido bastante rápido porque es una obra grande y ha quedado perfectamente bien. Lo veo muy bien, muy bien, muy bien para San Pedro de Alcántara. A mí me parece muy bien y ya lo que hace falta es que lo terminen prontito para que no nos moleste tanto con la circulación, pero que sí que yo creo que tiene un buen futuro San Pedro con esto, porque esto le va a dar mucho nivel. Bueno, pues yo creo que va a suponer mucho porque va a ser el centro de atención, cuanto que venga alguien lo primero que va a ser hacerse fotos ahí y luego pues esto da mucho valor también a toda esta parte. Yo creo que ya quitar de aquí la carretera ya para empezar es algo, si encima hacen un bulevar como están haciendo me parece perfecto, eso se va a convertir digamos en el centro de San Pedro. Es una maravilla, lo vengo a ver muy a menudo, con las tardes, cuando salgo con la niña por la mañana y me parece una verdadera maravilla, queda muy bien. El ayuntamiento recuerda además que los trabajos se están ejecutando en los plazos previstos.